Ay, corazón ya no sobra, mi canela está atormentando Este estrellazo a ti no es igual, extraña yo su cariño jamás Y no podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscar Ni una ceniza no vimos y así, cuando ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ni hace mal Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volvemos Y va llegando a la altar Por ahí dicen que los tramos de alcohol Son eficaz para conmigo dolor Para el medio olor olvidar de un calor Pero no mi corazón El corazón es cabrón, pero nosotros no Es cabrón Que no chingue